Mientras unos duendes trabajan sin descanso, ayudando a Santa Claus con los pedidos disembridos de los niños del mundo, ¡otros andan haciendo loco! Lo cierto es que usted podrá disfrutar de la magia de Navidad sin salir de casa y en la pantalla de Extra TV. Del 10 al 25 de diciembre, de 10 a 11 de la mañana, le presentaremos Rincón Navideño. Nuestros duendecillos, todos son especiales, tenemos uno que otro, amargado, algunas son pícaras, amargado, inocentes y amargado, soñadoras y amargado, arriesgados y un amargado, pero todos de muy buen corazón. ¡Viva el Rincón Navideño, el verdadero espíritu de Navidad! ¡Viva el Rincón Navideño!